Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsy & Basie y en esta ocasión les traigo una marca que curiosamente no es muy popular o muy sonada pero sin embargo es muy importante y tiene sus modelos bastante buenos inclusive pues ha tenido guitarristas dentro de su carpeta de endorsement y bueno acompáñenme, esta es la historia de Washburn pues bueno Washburn inicia en Chicago, en Illinois alrededor de 1883 es que se funda a Washburn lo que se le da como reconocimiento es que fue el primero en generar una guitarra eléctrica semi hueca él fue el primerito que lo hizo, que lo desarrolló y pues eso les estoy hablando más o menos de inicios de los 1900 que fue cuando empezó todo este rollo de las guitarras de ese tipo y bueno principalmente él hacía las guitarras pensando en blues, jazz y el rock, el rock and roll al grado de que por ejemplo Washburn es considerado una pieza muy importante dentro del blues delta posterior a esto Washburn creó dos submarcas que es Lion y la otra es Oscar Smith Washburn ha tenido tres lugares de fabricación que son en Chicago, en Estados Unidos, en Illinois en China y en Matsumoku yo tengo una guitarra de Washburn que es de Matsumoku que es del 83 que es una, de hecho es una Flying Bee y yo por ejemplo las guitarras que he probado, he probado de prácticamente todas de Washburn por ejemplo uno de los guitarristas más famosos de ellos pues es Dan Bagdarell y otro de los que trajo una Washburn pues fue Paul Stanley de Kiss y bueno estas guitarras son, tienen bastante buen control dentro de lo que cabe de calidad obviamente en las versiones Lion y las versiones Oscar Smith que son chinas pues si la calidad es un poquito baja porque son guitarras pues para aprender no son, no tienen ni buenas maquinaria ni gran pastilla ni nada pero pues dentro de lo que cabe son cómodas y funcionales son pues para batalla ¿no? y bueno pues en este caso el instrumento que yo tengo como les comento es de de Matsumoku de la fábrica japonesa que es esta y bueno pues les voy a dejar unas fotos de como era originalmente esta guitarra porque pues yo cuando la adquirí que bueno esto se los platiqué en el video de las guitarras japonesas pues ya venía un poquito manoseada ¿no? entonces pues se tuvo que arreglar un poco y por ejemplo otro de los usuarios muy famosos de Washburn que de hecho tiene una guitarra pues de las más valiosas es Bob Marley Bob Marley tuvo una Washburn que pues la si no mal recuerdo está en su museo pues la verdad es que son pues han sido guitarras buenas con bastante buenos precios y con bastante buena calidad por lo general por alguna razón aquí en México pues no hay tanto mercado en cuanto a ellas yo recuerdo que cuando empecé en esto en los 2000 se veía relativamente seguido pero pues ya no o no sé si otra marca la haya comprado pero pues aquí en México de menos ya no se ven tan común y pues bueno este es un pequeño resumen de la historia de Washburn espero que les haya gustado y nos vemos ¡Chau!